¿Qué tal? ¿Cómo le va? La vida no es fácil en el interior del Frente Renovador. Atrás quedaron las mieles de la victoria del año 2013 y las tapas de los siempre condescendientes medios nacionales que auguraban el nacimiento de una nueva era política de la mano de Sergio Massa, un joven dirigente de 40 años que venía de ocupar varios cargos en el Estado Nacional y era un intendente exitoso. Otros, sin embargo, señalaban que esos titulares de los diarios eran, como dice la canción, un museo de grandes novedades, que ya se habían escrito notas en ese sentido, que ya se había señalado el fin de ciclo o el nacimiento de una nueva era. Había ocurrido en el año 2009 con la elección histórica también de Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires. Ya se había hablado del comienzo de una nueva era, pero esos pronósticos finalmente no se cumplieron. ¿Puede Sergio Massa correr la misma suerte de otras estrellas fugaces del firmamento político nacional? Ejemplos sobran. Todos deben recordar, seguramente, las elecciones históricas realizadas por Elisa Carrió, López Murphy y el propio de Narváez. A todos se los consideró líderes de un nuevo tiempo que nunca pudieron abrir por incapacidad propia y porque la génesis de sus candidaturas no representaban grandes proyectos revolucionarios medulares, sino sólo el esbozo opositor que permitía canalizar cierto hartazgo social. Cabe recordar aquí que el nacimiento del Frente Renovador es de junio del año 2013, es decir, estamos a muy pocos días de su segundo aniversario y el primer ensayo electoral del cual participan es agosto de ese mismo año. Que, claro, el ensayo electoral resultó muy bien. El masismo, el Frente Renovador, obtuvo una amplia victoria en las elecciones legislativas del año 2013 y su base fue una veintena de intendentes bonaerenses que planteaban una renovación desde la base. El primer paso se cumplió. El Frente Renovador supo capitalizar cierto descontento hacia el gobierno nacional y se dirigió como opción de poder. Pero a la hora de extender el armado nacional comenzó a recoger adhesiones del riñón más rancio y ortodoxo del peronismo tradicional. El mismo que convirtió en histórica la frase te acompaño hasta la puerta del cementerio. Algo que parecen estar murmurando nuevamente y que explica los portazos de Posse en San Isidro, Cariglino en Malvinas Argentinas, Guzmán en Escobar y Justosi, el más reciente, el almirante Brown. Mientras otros ya preparan el salto olímpico. Otro déficit elocuente del Frente Renovador proviene de su propuesta política. Dicen los historiadores que una de las principales dificultades de la Alianza en 1999 fue su carta de compromiso, que era una proposición que no aceptaba contraposición. No sé si ustedes lo recuerdan. La presentación de la Alianza en esa carta de compromiso planteaba no más corrupción, sueldos altos, empleo para todos, educación gratuita, libre y de la mejor calidad para todos. ¿Quién podía oponerse a tamaños, conceptos de la propuesta política de aquel entonces de Fernando de la Rúa? Eso también le quitó sustento social cuando los resultados no llegaron. En el caso del Frente Renovador, en el caso de Sergio Massa, sus principales enunciados tienen que ver con la eliminación del impuesto a las ganancias, a las retenciones de las economías regionales y la colección de firmas en contra de los jueces saca presos. A años luz está de su adversario político, Mauricio Macri, el otro gran líder de la oposición, que se puede coincidir o no, pero sus enunciados son categóricos. ¿Qué dice Macri? Vamos a achicar el Estado, vamos a privatizar todo, vamos a pagar lo que diga el juez Griesa, vamos a contraer endeudamiento, vamos a fijar un precio estable del dólar. Se puede coincidir o no, reitero, pero al menos Macri está avisando qué es lo que va a realizar. De toda crisis, seguramente, surge una oportunidad. El auge y caída en dos años de Massa no puede ser el final de su ensayo político. Probablemente, la autodepuración de la fuerza le permitirá al ex intendente de Tigre hacer base con una clase dirigente joven, dispuesta a volver a recorrer el camino transitado, pero con bases más firmes y menos vertiginosas. En el mundo no hay muchos antecedentes de una fuerza política que nació y llevó a su figura la presidencia en menos de dos años, porque aquí no hubo un 17 de octubre ni una movilización social sin precedentes. Por último, y como vimos en Trenquelauken, quiero dedicar el último párrafo al Frente Renovador de Trenquelauken. Muy escaso favor le están haciendo a Sergio Massa, los integrantes del Frente Renovador local. Hoy, que se encuentran en una pelea política a esta altura ya descarnada. Señales desde las bases que comienzan a emerger en esta fuerza política. Muy bien, para seguir hablando de este tema, de lo que ocurre en el interior del Frente Renovador, tenemos en línea al diputado nacional, Gilberto Alegre, el ex intendente municipal de General Villegas. Gilberto, buenas tardes, gracias por atendernos. Bueno, consultarlo, ¿qué es lo que está ocurriendo, cómo define usted esta semana que ha tenido tantas ides y vueltas en el interior del Frente Renovador? No, digamos, el Frente Renovador sigue estando igual que estuvo desde el principio, con los mismos objetivos, y Sergio tratando de llevar adelante la campaña nacional para llegar a la presidencia. Hemos tenido algunos problemas internos, y bueno, eso no son determinantes ni cambian nuestra realidad. Sí, de pronto son noticias y se difunden, digamos, exageradamente en los medios, como si la ida de Yustosi significara el fin del Frente Renovador. Yustosi no es uno de los fundadores del Frente Renovador. Para llegar al espacio nuestro vino solicitando, negociando la candidatura a gobernador, o sea que él no vino por convicción, sino vino por conveniencia, y cuando vio que no podía ser candidato a gobernador, se fue de la peor manera. Esta situación de Yustosi, más otros intendentes como Cariglino se suma, además, a lo que, al menos desde algún discurso mediático, se habla de que hay sectores que le piden a Sergio Massa que decline su candidatura presidencial. ¿Esto es así? ¿Recibe consejos en ese sentido? Digamos, dentro del Frente Renovador y de los que estamos trabajando desde siempre en este espacio, eso no es cierto. Hay una serie de operaciones que se están haciendo desde afuera, pretendiendo que Sergio se baje y sea candidato de gobernador, pero esa no es la idea de Sergio, y vamos a seguir trabajando de la misma forma que lo hicimos hasta ahora para ser candidato a presidente. Diputado, me quiero quedar con algunos de sus conceptos de recién. ¿Quiénes son los que están operando precisamente para quitar de la carrera a Sergio Massa? Bueno, ahí... Si usted lee la pantalla de televisión, va a ver que está amarilla totalmente, y Macri perdió en Salta, en Santa Fe lo quisieron aparecer como que había ganado por mucho, y ganó por 2.500 votos, y no consiguió un solo senador en toda la provincia de Santa Fe. En Mendoza ganó, pero en Mendoza gana un candidato que fue aportado por Massa, por Macri y por Cobos. Gana por Cobos. En Neuquén no sacó ni un solo voto, en Capital Federal su candidato sacó el 28%. Entonces, si usted ve todo esto y todas las maniobras que están haciendo, surge claramente que acá hay intereses que están queriendo mostrar una realidad que no es la que existe. Alegre, por último, para finalizar, usted es un hombre de la región, un dirigente de peso político en la cuarta sección electoral. ¿Va a haber paso del Frente Renovador en Trenquelauken? Bueno, estamos en una etapa todavía de elaboración de soluciones, digamos, para todo este tipo de cuestiones. En principio, las pasos se van a dar en casi todos los lugares de la provincia de Buenos Aires y de todos los distritos. No hay demasiadas intenciones de cerrar esos caminos, pero bueno, Sergio ha dicho que en los lugares donde haya gobiernos que sean afines al masismo y trabajen dentro del masismo, no habría paso. Pero eso es un tema que habrá que resolver con el correr de los días. ¿Qué va a ocurrir entonces con la otra fracción interna del Frente Renovador si no puede participar de las primarias? Todavía no está resuelto qué es lo que va a pasar. O sea, que menos podemos hablar de hipótesis que se pueden dar en ese contexto. Alegre, nosotros le agradecemos enormemente esta comunicación con Canal 12 de Trenquelaucan. Gracias a ustedes. Un abrazo, muchas gracias. La palabra entonces del diputado nacional y ex intendente municipal de General Villegas, el doctor Gilberto Alegre. Gracias.